El fin de semana se disputaron los campeonatos máster de ciclismo de ruta aquí en nuestro cantón. El primer día se corrieron las categorías B, D y E, tanto masculino como femenino, con diferentes distancias, mientras que el domingo tuvo acción la categoría A y C. Las categorías A y B masculinas se recorrieron 114 kilómetros entre la Municipalidad Generaleña, con retorno en Buenos Aires y llegando a Mollejones. Las categorías C, D y E masculino tuvo un trazado de 93 kilómetros entre la Municipalidad de Pérez Celedón, con retorno en Santa Marta y llegada también en Mollejones. Todas las categorías femeninas, por su parte, salieron con un recorrido de 63 kilómetros desde Palmares, retorno en Sonador y llegada a la Comunidad de Mollejones en Platanares. Tras las competencias, la distribución de los campeonatos quedó así. Máster A masculino, Warner Gamboa. Máster A femenino, Gloriana Quesada. En Máster B masculino, Ricardo Roilón Villa. Y en Máster B femenino, Maite Sánchez. En Máster C, Eduardo Solano. En Máster C femenino, Lisbeth Alvarado. En Máster D masculino, Omar Edgardo Brenes. En Máster D femenino, Vanessa Pop Jiménez. Máster E masculino, Roberto Núñez. Y Máster E femenino, Odily Jarkin. Intentamos proponer para ver qué tal, cómo reaccionaban las demás rivales. Yo intenté una fuga, era bastante temprana, pero bueno, quería intentar, ver cómo me sentía. Lastimosamente el viento pegaba en contra fuertísimo, entonces decidí mejor guardarme. Por ahí lo quise volver a intentar, pero bueno, la verdad es que el terreno no se prestaba. Era un sub y baja, mucho columpio y mucho viento en contra, entonces bueno, decidí guardarme. La carrera durísima, estaba calientísimo. Para abajo íbamos ahí cuidándonos, cuidando todos, nadie quería hacer el ataque y cuando veníamos de vuelta, faltaban como 40 kilómetros y atacó Richard Araya y yo dije, si lo dejo ir, Richard nos va a facturar, entonces aquí es donde me tengo que agarrar. Me agarré y se agarró otro muchacho más y nos vinimos los tres dando relevos y cuando empezamos a subir después del último puente, me parece, vi que ya ellos no estaban tan fuertes y decidí atacar, faltaban como 32 para meta y decidí jugármela. Mollijones es una parte que a mí se me acomoda porque es una subida más de llevadera y de potencia. Lo que se me complicó bastante fue toda la carrera menos Mollijones, ¿verdad? Porque iban a mi rueda, no proponían, tenía que estar yo persiguiendo fugas que consideraba que nos podían poner en apuros y bueno, mi idea era nada más llegar a Diego Mollijones y yo ya ahí me encargaba de la carrera y el que anda, anda y el que no anda ahí en ese tipo de subidas no aguanta. La próxima actividad de ciclismo que tocará el Valle del General será la Vuelta Femenina a mitad de este mes.